A ver, aquí se le da voz a todo mundo. Dice Carlos Anaya. ¿Por qué solo hablan de Nesa y Tapalapa? En Chalco hoy hubo un conflicto sobre una de las avenidas principales. Piden fotos, pero por miedo la gente, y preocupándose más por su seguridad, salieron huyendo. Los negocios y transporte público fueron saqueados. Y si dicen que no pasó nada, entonces, ¿por qué en este municipio se encuentran elementos del ejército? Bueno, en Chalco, efectivamente, yo también supe el día de hoy qué ocurrió. Tengo como una fuente también ahí que efectivamente en Chalco había gente resguardándose en sus casas porque había balazos. Eso sí, en Chalco sí. Es que es increíble la cantidad de tuiteros también. Unos a favor, otros en contra dicen, oye, esa foto que te llegó es de 2006. Ya lo dijeron en varios portales y en varios lugares. Y es de Iztapalapa, pero de hace varios años. Y otros dicen, no, menten la histeria. Y hay otros que se enojan, que dicen, comuníquenlo. Aquí un hombre nos ofende que como somos un noticiero y no tenemos pruebas. A ver, vimos los datos que tenemos por parte del gobierno, por parte del equipo de MBS. Pero cosas específicas que ustedes han visto, pues no las vimos nosotros. Entonces tendríamos que tener un video para poder... Corroborar. Corroborar, dice Luz María Áviles Chávez. Hola, buenas noches, soy Luz María Áviles Chávez, coordinadora de comunicación social de Iztapalapa. La jefa delegacional Clara Brugada ha llamado a la gente a mantener la calma y a no hacer caso de rumores. Muchas personas gritaban, ahí vienen, pero nadie mostró evidencias. Las fotos que están circulando en las redes son falsas. No les voy a mentir, hubo un momento de crisis entre las 4 y las 5 de la tarde. La gente corría, cerraba sus negocios ante el rumor que crecía, pero todo quedó en un rumor que tendrá que ser investigado. La delegación Iztapalapa es la más interesada en hablar con la verdad. Cualquier aclaración puede llamarme al Nextel y pone un número, gracias. Aquí le damos voz a todo mundo, pero también hay un punto en el cual que tenemos que decidir cuáles deben y cuáles no, porque no se pueden leer todos por falta de tiempo. Este, en cosas un poco más frívolas, fíjese que el guarache, el guarache en Yacarta, yo no sé, gastándose el sueldo que todavía no gana aquí en Nocturnino, se fue a tragar el café más caro que hay en el mundo. Si saben por qué es caro, véanlo. Guarachito, ándale, adelante. Y bueno, lo que hacen es comerse los granos de café y después los cagan, los cagan y bueno, se limpian cuidadosamente. Y con eso se hace un café muy especial y muy particular. Así que, señores, me voy a comer un café que pasó por algo de caquita. Buen provecho. Oye, pues qué cagado. Sí, la bolsita que mandó el guarache. ¿Qué? ¿Qué, Jan? Oigo, como dijo Pablo ahorita, ¿cómo está tu café? Bien cagado. Oigan, pues, este fin de semana ya está un programa que nos va a alegrar el alma, que se llama La Voz México. ¡Ay, no! Porque va a contribuir a que nos olvidemos de lo que está pasando, porque vamos a escuchar voces preciosas, a veces en envases horrendos, porque no se trata del programa. Ya saben que los coaches son la guapísima Jenny Rivera, mi amigo Miguel Bosé, Betty Cuevas y Paulina Rubio. Y los asistentes de los coaches son el doctor honoris causa de Harvard, Espinosa Paz de Jenny Rivera. La talento Shishima Jimena Zariñana de Miguel Bosé. Las guapísimas y heterosexuales de Haas con Betty Cuevas y el galanazo de Nervios con una mirada firme, Jesús de Rey con Paul Rubio. Este es el talento que México necesita. Pero Miguel Ángel Fox, un fan, lo dijo, y va a venir aquí evidentemente a cantar, o sea, se cree que puede ser que Lady Gaga esté aquí. Pero Lady Gaga, o sea, no va a venir nada más a cantar, no, o sea, Lady Gaga tendrá, si quiere estar aquí en la voz, hacer una dinámica con la voz. Si quiere estar aquí en la voz. Si es que aspira estar aquí en la voz, hacer una dinámica con alguno de los concursantes, al igual que los de Kiss, ¿no? O sea, porque quien viene a la voz, aporta, aporta, ¿no? Como por ejemplo, Justin Bieber el año pasado que nos dio un bite de 15 segundos, aportó 15 segundos. En otra información, Gianni, Joplin, los paralímpicos, por favor. Bueno, nos ponemos al día con los paralímpicos y el día de hoy nuevamente muchas alegrías, una medalla de oro y además una medalla de oro muy especial de Juan Ignacio Reyes, quien se convierte en tetracampeón olímpico. Impresionante, en nado 50 metros dorso de la categoría S4 de Juegos Paralímpicos, porque ganó en Sidney 2000, Atenas 2004 y Beijing 2008. Ha escuchado el himno nacional este muchacho, que es de verdad impresionante, uno de nuestros más famosos representantes. Entonces, también en este mismo competencia, un mexicano quedó en tercer lugar. Por lo tanto, fuimos oro y bronce. Primera vez que en un podio aparecen dos mexicanos en estos paralímpicos. ¿A qué se debe que seamos una potencia en paralímpicos y no lo seamos en las otras olimpias? ¿A qué se debe? Explícamelo. Es como el misterio de la tantísima trinidad. Yo creo que porque están muy bien organizados. Están muy bien organizados y porque, por el espíritu del mexicano, yo diría eso, las ganas de salir adelante y porque normalmente tienen que luchar contra muchísimas adversidades. Además, que usualmente son gente con descasos recursos económicos. Imagínate, para ellos es una verdadera travesía, como cruzar una jungla, el ir a trabajar o el moverse de un lado al otro en esta ciudad. En México es todo difícil, la verdad. En México es todo difícil para cualquier persona. Imagínate para alguien que tiene capacidades diferentes. Oigan, tenemos un sketch preciosísimo porque siempre hay que darle voz a la infancia. Y aquí se le da la voz a la infancia, como a Patito. Patito, piensa, Patito. Patito, cuéntanos, Patito. Hola, amigos, ¿cómo están? Si tus papás no te dejan ponerte tacones, maquillaje, y usar vestidos de grande con la excusa de que tienes únicamente 12 años. Tienen razón. Estás muy chiquita para esas cosas. Eres una niña. Todo a su tiempo. ¡Oh! ¡Plan, Patito, y ponte abusadito! Inscríbete en la próxima temporada de Pequeños Gigantes y podrás usar el vestido de noche y tacones mientras cantas La Gata Bajo la Lluvia. ¡Invítame un café y hazme el amor! Ante el sueldo y la popularidad que te va a dar el programa, tus papás tendrán que doblegarse y aceptar todos tus caprichos. Es más, te van a dejar maquillarte como charola michoacana. ¿Ves qué fácil fue? Piensa, Patito, y ponte abusadito. Come golosinas y frituras. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Pastito de señor! ¡Hasta bonito! ¡Penos ya! Sí, no, 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 no. ¡Pastito! A ver, Jan, Carlos Edlin y el fútbol, cuéntanos, por favor. Bueno, resulta que el hombre más rico del mundo ya le entró al fútbol mexicano comprando el 30% del grupo Pachuca, que incluye al equipo de León, quien, por cierto, tenía tremendo pleito contra TV Azteca porque no llegaban a un acuerdo con las transmisiones de televisión. Pues resulta que con la entrada del hombre más rico del mundo a invertir en este grupo y ser prácticamente el dueño ahora de León, pues firma un contrato, lo impensable, firma un contrato para ser transmitido los derechos del equipo de León, los derechos televisivos en Fox Sports, Mediotiempo.com por Internet, Uno TV también en Internet y por Viva Sports. Muy bien, muy bien. Que se produce en esta empresa. Muy bien, exactamente. Y aquí en Estados Unidos a Telemundo, toma Gorilla to Lunch. Lo que yo quiero ver es cómo reaccionan estos hombres que siempre fueron tan amenazantes, Televisa y TV Azteca, con el tema del fútbol, que no querían que ningún otro empresario se metiera de lleno, sobre todo en los derechos de transmisión del fútbol mexicano. Ellos se repartían, ellos decían, tú tienes la mitad de equipos, papacito, y tú tienes la otra mitad de equipos. Y el equipo que descienda a la división de ascenso, si se va uno de Televisa, el que suba va a firmar con Televisa. Y tú, TV Azteca, ni te metes. Y viceversa. Así, ellos tienen este acuerdo, michi y micha. Y no dejamos competir a nadie más. Bueno, hasta TV Azteca transmitió partidos del Necaxa. Del Necaxa, exacto. Es de Televisa. Y TV Azteca le dijo a Televisa, si quieres, dame uno de los equipos y te dejo a tu equipo en Necaxa cuando llegó a primera división. Y Televisa le dijo no. Y el León tiene una gran afición en México y en Estados Unidos. Pero las implicaciones de esto es lo importante. Evidentemente, en cuanto se venzan los contratos de derechos de transmisiones de televisión de otros equipos, cuando vean que ya hay un competidor nuevo, que ya alguien puede ofertarles y que ya se rompió este enigma de que Televisa y TV Azteca te iban a borrar del mapa si no transmitías con ellos. Bueno, pues habrá que ver qué pasa en los próximos meses. Yo en los 90, que yo ya estaba trabajando en Televisa, oía a varios actores decir, es que si no trabajas en Televisa, estás en un error. Estás muerto, estás acabado. A ver, nuestra gata flora de esta noche, Robin Zavala. ¿Cuál potencia en los Juegos Paralímpicos? Si van en retroceso, sin duda nomás hablan a lo menso. No manchen. ¿Cómo pueden decir de un gran éxito en los Paralímpicos a dos días de que terminen los Juegos y México solo lleva tres medallas de oro? Sí, en los Juegos de Beijing en China obtuvieron 20 medallas, de las cuales 10 fueron de oro. En el de Atenas 2004 obtuvieron 34 medallas, de las cuales 10 fueron de oro. Que en vez de éxito, no es retroceso. A ver, mi querida gata flora. Bueno, son más exitosos que los atletas olímpicos. Exactamente. A eso nos referimos. A eso nos referimos y sobre todo teniendo en cuenta los presupuestos, el tamaño de país y lo que se le impide al deporte en general. Ahora imagínate al deporte para discapacitados, ¿no? Por eso Robin Zavala hoy es nuestra gata flora, porque si te la meten gritas, si te la sacan, lloras. Y bueno, en otra información, Ischel, cuéntanos de Lorena Roja, pobrecita. Sí, bueno, pues parece ser que la revista People en español va a ser demandada, o por lo menos eso dijo Miriam, la hermana de Lorena Rojas, de la actriz Lorena Rojas. No, es Mayra. Mayra, perdón. Porque dicen que robaron unos análisis clínicos donde se confirma que nuevamente Lorena fue diagnosticada con cáncer. Que ahora en el pulmón. Exacto, en este caso de pulmón. Y ella en su cuenta de Twitter, Lorena, dice que no es una información confirmada al 100, pero que se está haciendo algunos estudios. Ok, pues ojalá y no sea cierto esto. Sí es cierto, es espantoso, porque ella estaba comenzando a trabajar en una nueva telenovela en Univision y había luchado y vencido. Estaba pensando adoptar. Estaba pensando adoptar un hijo. Vamos a un corte. Ahorita regresamos, tenemos muchas cosas más. A ver, Superman, a ver, ya le llegaron, es que, a ver. Ya nos llegaron los Super Megamana mensajes a arrobala-supermana. Usted resuelve cualquier tipo de duda hasta la pirinola, ¿ok? Nelson Kahn, Superman, me gusta un chavo, pero no sé si es buga, ¿qué hago? Invítalo a ver una bonita comedia musical. Si sale enojado, es buga. Si sale cantando, serás muy feliz. Iván Pérez, ¿por qué Duberman quiere un millón de amigos? Para ver si algún follow le jala el follow, seguramente. No te conoceré. Y dice Lumi, Superman, hoy quiero echarme a Ixchel, a Paula y a ti. ¿Se puede? ¿Quién te escribió eso? Lumi. ¿Qué dice? Estas son mis manos, tómalas. Tuyo es mi cuerpo, míbelo. Y haz de mi boca húmeda el olvido de tus ansias locas. Celos de tus ojos cuando miras. Tengo celos. Vamos a un corte. Celos. Celos de tus ojos cuando miras. Tengo celos.